El programa de Vuelve a tu Ciudad fue creado en junio del año pasado en la Gerencia de Seguridad Ciudadana y de lo que nos encargamos es de facilitar la ejecución de las medidas o sentencias de prestación de servicios a la comunidad. Es decir, que cuando una persona comete una falta o un delito leve, nosotros nos encargamos de que, y son sentenciados a prestación de servicios, nosotros nos encargamos de que ellos ejecuten esa tarea de manera socioeducativa. Lo hacen, por ejemplo, aquí, que es el asilo, lo hacen en escuelas, lo hacen en hogares, siempre con un sentido comunitario, de manera que ellos se responsabilicen por la acción que han cometido, reparen el daño que se haya podido causar a la comunidad o a una víctima y se reintegren o se reinserten a la comunidad. Bueno, en el tiempo se han visto los beneficios porque nosotros carecemos de algunos recursos. La presencia de estos prestadores ha permitido cubrir, en una u otra forma, esta deficiencia en la atención, en una serie de servicios básicos, ¿no? Y que, especialmente, los fines de semana es para nosotros más álgido, ¿no? Eso, pues, ha hecho de que nuestra calidad en la atención se mejore y los beneficiados son nuestros adultos mayores albergados acá. Había personas que necesitaban de ayuda, de apoyo, había personas que requerían de una atención social y esa fue la labor que desarrollé en el programa Devuélvele a tu ciudad. Yo comencé la prestación de servicio, básicamente era solamente ayudar en el lado administrativo con ordenamiento de documentos, pero cuando el programa de la municipalidad se hizo presente con este proyecto Devuélvele a tu ciudad, como que le dio un enfoque diferente, ¿no? Eso es lo que yo puedo agradecer al programa, ¿no? De haberme hecho más sensible, ¿no? Y más humana, quizás, en estos casos específicos, como es la ayuda a los ancianos de aquí de la SID. ¡Gracias! ¡Gracias!